Pues ya escuchamos y vimos lo que la gente piensa acerca del proceso de elaboración y fermentación de esta mítica y mágica bebida prehispánica. Son muchos los mitos, y como de mito tienen todo, y todos son falsos, ahora nos toca desmentirlos. Vamos a ver un reportaje acerca de la elaboración de esta bebida. Esta bebida tan deliciosa. Anteriormente no se hicieron curados, eran puro y natural, y ya empezaron a hacer, yo me imagino que como experimentos de a ver si le echamos fruta o a ver, de ahí fue también donde se descubrió el dichoso curado, pero que hoy en día es el que más se consume por todas las nuevas generaciones que han venido. El primer paso para un curado es lavar la fruta. Se lava bien, se escurre y se vacía en este recipiente, que se llama cubo. Se machaca la punta a punto de que quede la pasta nada más. Ya estando machacado, se le agrega pulque natural, se le mueve para que se revuelva con el pulque. El segundo paso es esto, como puedes ver, la mancha de cielo, limpia, de modo de que no se pasen las semillas y dura un mes, según el trato que le des al trapo. A la parte sí que al trapo se coloca en el embudo, como tú ves, nosotros tenemos otro recipiente que utilizamos nada más para colar. Aquí se vierte la fruta, aquí se exprime, se le extrae todo lo que suelta la fruta. El tercer paso es ver la textura del pulque y ver este, ¿cómo se llama? Que no estén cortados. Se le empieza a agregar el azúcar según la cantidad de litros que vas a hacer. Se mueve, como tú ya lo viste, se mueve, se endulza, según la fruta que sea, lleva un color. Esos son colorantes para alimentos, sí son para alimentos y bebidas. Se le puede agregar un poco de guayaba o también para el piñón, también se le pone un poquitito. Todos los curados que llevan leche en el slay llevan un poco de rol. El enluchado, ver que quedó bueno el azúcar, ver el color, la textura y todo, y se vierte a las timas de enfriamiento. Es el paso ya, el último paso de un curado.